Sábado 5 de septiembre, Sábado 5 de septiembre, Gran Cena Show en el Salón Alemanes del Volga de Lujas González, festejando los 30 años de los nuevos Bygant. 30 años de los nuevos Bygant, apertura del salón 20 horas, cena 21 horas, menú, chorizo, asado deshuesado, ensaladas, postre, venta de tortas. Actuarán los nuevos Bygant de Crespo, los nuevos Bygant, los nuevos Bygant, y los amigos musiqueros de Camps, los amigos musiqueros de Camps. Tarjetas en venta, mayores no socios, 150 pesos, mayores socios, 120 pesos, menores 70 pesos. Por reservas, dirigirse a los miembros de la comisión a los teléfonos 03435 155 31 188, 154 01 454, 156 10 602, 154 92 416 y 480 352. Entrada al baile a partir de las 23 horas, 50 pesos. Estacionamiento iluminado y custodiado, no se suspende por subia. Esto es el ritmo, felicidad de los... Sábado 5 de septiembre, Gran Sera Show en el Salón Alemanes del Volga de Lucas González. Festejando los 30 años de los nuevos Bygant. Organiza e invita a su sesión de descendientes de Alemanes del Volga de Lucas González. Lucas González.